10 y 10, aleluya, aleluya, que nos ha bajado, en la adoración, en la alabanza y un saludo, alabanza y en el nombre de Jesús, aleluya, oh, 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 aleluya. Oye, en la alabanza hay poder, en la alabanza hay poder, en la alabanza tuya, mi niña, en la que la ve la ventana de los cielos, Tú estás entendiendo que tú alabanzas Aleluya, muera a Dios en los cielos Aleluya Porque alabando Dios, aleluya Que tú alabanzas, tú alabanzas, tú alabanzas Recuerda Dios, aleluya Vamos a tener una diferencia de alabanzas